...para conocimiento una nota, ¿no? Solo decía en ahí de cinco puntos, rechazo a la malla curricular, mayor presupuesto para la educación, ítems de nueva creación, después déficit histórico y también el Congreso Nacional Educativo. Pero en su nota bien claro manifestaba, mencionaba, para su conocimiento, ¿no? Pero pese a eso que realmente el ministro ha dado respuesta en ese cinco horas de diálogo. Ellos han pedido ni siquiera que se toque todavía los doscientos puntos de su pliego petitorio, ¿no? Andy ha mencionado que ese cinco puntos se ha todavía dado respuesta, ¿no? Pero es por eso que el día viernes hemos trabajado. A ellos les hemos pedido que trabajemos fin de semana más, sábado o domingo, para que podamos ver todos los puntos que nos se han pedido en el pliego petitorio. Mira, mire, yo hago conocer, en los doscientos puntos no está la que es la malla curricular. No hay ninguna observación y ahora resulta que en su nota de informe nos pide la malla curricular. Mira, quiero aclarar ahí a nuestros colegas maestros. Sabemos, somos colegas, sabemos muy bien, no es la modificación de la malla curricular. Solamente se ha hecho una, tal vez, modificación de algunos contenidos con una finalidad. Porque después que realmente hemos sufrido la pandemia, ahora la tecnología se ha hecho inmerso en la educación. Es por eso que también nosotros tenemos que tener esa potencialidad de llegar a nuestros estudiantes para que nuestra sociedad ya posteriormente tenga, pues, también una representación de buenos profesionales. Esa fue, tal vez, la sugerencia, no de nosotros, no sugerencia del Ministerio de Educación, sino de nuestros padres de familia y maestros que han participado en la currícula, ¿no? O sea, en algunos reajustes de contenidos. Pero ellos ya lo han grandado, lo han manifestado, lo han interpretado de lo que, a su manera, con afanes políticos. Yo quisiera decirles, colegas maestros, que pongamos estas actitudes y pongamos realmente el pecho y decir, de verdad, necesitamos hacer reajustes de contenidos. Entonces, nosotros, en tres oportunidades, les hemos hecho llegar la invitación para que ellos sean parte de este reajuste. En ningún momento han hecho llegar ninguna propuesta, ninguna propuesta. Pero ahora resulta que después hacen su observación. En su debido momento, colegas, ustedes hemos pedido su aporte, les hemos pedido esas propuestas. Ustedes podían haber, pues, seguramente hecho en su debido momento estas observaciones. Pero ahora ya vemos unos más afanes, más políticos. Colegas, maestros, todos los que realmente, seguramente están escuchándome. Ustedes saben muy bien que han sido también parte de la actualización curricular de algunos contenidos. Tan solamente, entonces, ellos piden mayor, otro punto, mayor presupuesto para educación. Mira, vemos, ahora sí reclaman, ahora sí salimos, colegas. En el año 20, ¿dónde estuvimos? Cuando se ha cerrado el derecho a la educación, colegas, cero ítem, ni un solo ítem, colegas. Eso es el que tal vez ha creado mucho déficit histórico de los ítems, de las horas de nuestros maestros. Pero ahora resulta que se da toda lo que, a la mayor parte, tal vez, de incluso incrementar ítems. Ahora recién, no sé, parece que realmente estamos desconformes. Pero el año 20, cuando era el golpe, colegas, ¿dónde estuvimos? No sé, eso a nosotros también personalmente nos extraña. Pero ante todo, pedimos a la reflexión de pongamos actitudes y podamos llegar a un diálogo así para que no pueda estar también afectado la ciudadanía y ante todo nuestros niños, jóvenes estudiantes.